¡Ay! ¡Me va a matar! ¡No le di ni uno! Voy a ir por él porque... ¿Sería el cómodo que no lo mate? Me estaba con él... ¡Esta! Le di. Me hice mierda. Ya veo yo. ¿Era ese? No sé. ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, es un... Tiene disparo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Si es un bebé, vamos a armar. ¡No a rey ahora! No a rey ahora. ¡No a rey ahora! ¡No a rey ahora! Están los buenos banderas para allá, si no me llego nunca para allá. Oye si le pegue, no es justo. Le di. Le daba la arma de esta mejor. Ahí hay alguien. Creo que acercarme no miro. ¿Por qué tiene botiquín? ¿Por qué tiene botiquín? No sé. Asaña de las 5 eliminaciones cortando una corona Oh wow, un Dino de 5 eliminaciones de una partida, más 200, no sé qué Encontrará como botiquín esto Uy, no, que botella la escopeta Ah que no me disparó, ay mamita, ay mamita, ay mamita, me va a matar ese, madre ¿Qué se hizo? Tengo que agarrar un carrito mejor y me voy porque esta madre tiene, tiene cositas Ojo, meterme mejor dentro de algo, para que no me mate Vamos a cambiar este por este está lleno Se habrá hecho Hay que ver dónde está primero, allá va Tengo que buscar un punto alto para mirar Ahora viene por donde mide ese carajo Se fue en carro Ya quita el jackpack, y le vamos a quitar los puentes, y vamos a agarrar las balas Si, y vamos a agarrar el chupetín a ese rápido Y ya no me alcanza nada más que a Valurde, vamos a cambiar este por este Alguien me está disparando, creo No lo veo Allá ¿Qué se hizo? Ay que nervioso me puse Aquí está el otro No lo puedo ocuparse Te voy a dar puntería Te voy a dar puntería Casi me mato otra vez, te jodí Esto es lo que quiero Te voy a dar puntería Te voy a dar puntería Ahí se va a limitar Qué cagada que vi Me mataron Así llego y hay un carro ahí Ya no está Ya no te lo da Ah, el jackpack El... Este es el deslace Y el jackpack Se lo va a cambiar por la pistola Por la pistola, creo yo Creo que sí, sí, sí Me voy a quedar escondido aquí ¿Dónde se puede sentar? Ahí va Lo mataron Nadie lo va a querer agarrar ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahí está la corona Vámonos Pipe, vámonos Y los guantes que tenemos No nos vamos a cambiar por esto Solo los guantes Creo que sí, no Esto es lo que digo que se le acaba el rebane a esto Esto es lo que digo que se le acaba el rebane a esto No sé si sale mejor agarrar la que es dorada de esta Uy, ¿quién es ese? ¿Es Iron? ¿Los guantes o eso? No sé que esa arma es de Iron Mirá Fui Un Son dos contra mí Son dos contra mí Solo maté a los dos Creo que solo maté a uno Tienen las botas también Falta uno, ¿no? Ah, tienen un medallón No necesito nada más Las botas no las quiero porque ando en Jackpack Joder Era un jugador Tiene esta, me gusta más esta Pero yo creo que es mejor la dobra Ah, vamos a ver si apunta, si apunta Yo no lo estoy ocupando ahorita De todas maneras Ahí está Uy, viene la tormenta No se va a poder Ni modo No, yo me voy a morir Ese que era Ese era el último Jajaja Andaba las garritas De gatos Carritos Carritos de gatos Nooo Es una buena victoria Ay, me tapó el árbol Ay, tenía mala puntería esa Suerte La mía que No era tan buena No era tan buena Otro que tenía mala puntería Si hubiera sido un podador bueno Me hubiera matado Vamos a usar la pistola Si no fallo Vamos a usar la pistola Maté, lo maté Esto es todo el mierdero Todo el mierdero Así me pasa a mi Que me va atacando Esa mierda Jajaja Jajaja Andaba una escopeta mejor Porque a la mía Se le habían acabado las balas Creo Bueno, el jackpack Es importante Yiii Andaba una escopeta Esta sub Pero yo creo que ya no Ya no La pistola me gusta Ni la metralleta Esa también Así que guardarla así Pero esta tiene mira Esta no Esta si tiene Esta mejor esta